Te exijo que aparezcas, Paul Brown Paul Brown, no te tengo miedo, eres una basura, no vales nada Soy como un perrito que ladra y después se va a la mierda Paul Brown Vengo en Son de Paz, como dice Cajisuper, Cajisuper es tu amigo Cajisuper no te tiene miedo Cajisuper es valiente Paul Brown, aparece